Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Tenemos nuevo récord mundial, la mayor diferencia de elo de la historia se ha vuelto a batir, ha sido en Chef 24 entre Magnus Carlsen, ya sabéis que es el campeón del mundo, con 2.954 puntos a elo en la plataforma, contra Baruda, un jugador noruego de sólo 1.157 puntos. Vamos a ver esta partida porque este jugador de tan bajo elo le aguanta nada más y nada menos que 37 movimientos al campeón del mundo. Vamos a ver cómo lo ha hecho, aunque es bien cierto que ha cometido un fallo garrafal, que también lo vamos a ver, como un principiante que es D4 ha empezado este jugador, que por cierto llevaba las piezas blancas, y Magnus Carlsen le ha respondido con caballo F6. Aquí caballo F3 ha jugado el blanco produciéndose una apertura de peón de dama. La jugada más popular aquí en esta posición es jugar C4, E6, caballo C3, D5 y caballo C3. Pero este jugador ha elegido la jugada caballo F3, que no es ninguna mala jugada, está desarrollando una pieza. C5, Magnus Carlsen ataca directamente al centro con el peón C, aquí las blancas defienden, y D5 colocando otro peón en el centro, Magnus. Caballo BD2, caballo C6, C4, el blanco también ahora ataca al centro, C4, C4, E4 y caballo F5, muy importante porque está dominando el punto de E4 con caballo y alfil ha desarrollado pieza. C5 han continuado aquí las blancas, quizá con el plan de llevar su alfil a la casilla B5 para clavar a este caballo, y luego con el caballo de C3 pegar un salto a E5 para sacar ventaja a Magnus Carlsen, puesto que ese caballo estaría doblado, los caballos no se doblan, ¿no? Ese caballo estaría clavado, a la misma vez que desarrolla el alfil el blanco podría ya estar preparado para el enroque corto. La partida ha seguido con A6, Magnus Carlsen prefiere prevenir todas esas maniobras del blanco y está protegiendo la casilla de B5, caballo B3 dándole actividad al alfil de casillas negras y aquí Magnus Carlsen comete una imprecisión, también las comete porque ha hecho G6. Aquí la mejor jugada era jugar el caballo a B4, mirad que ahora coordina alfil y caballo sobre el punto de C2 y no hay manera de defenderlo porque con el alfil no pueden defender ahora porque ese punto también lo está controlando caballo y alfil. Es por eso que si desarrollan el alfil, por ejemplo, para enrocarse en corto, ya entra el caballo con un jaque, las blancas se quedan sin enroque después de rey F1 y caballo por A1 capturando la torre. Pero Magnus Carlsen o no la ha visto o le ha perdonado aquí la vida, ha dicho, bueno, vamos a seguir jugando, desarrollando piezas y tal. Y ha jugado, pero yo no creo, yo creo que no la ha visto. ¿Qué creéis vosotros? Dejádmelo en un comentario. ¿La ha visto Magnus Carlsen o no la ha visto esa jugada? Bien, ha jugado G6 para llevar su alfil a la gran diagonal, donde estarán atacando, digamos, la base de los peones. La partida ha seguido con alfil de 3, oponiéndose ahora sí al plan de caballo B4, que ya es muy potente, por eso aquí el blanco quizás lo ha hecho sin darse cuenta, pero quizás no, ya se había dado cuenta de que tenía esa jugada y ha dicho, bueno, desarrollo mi alfil a D3 para cambiarle el alfil ese de casillas blancas. A la misma vez ya estoy preparando mi enroque, cuidado que me enroco. Ha dicho el blanco, aquí es muy importante enrocarse, y más, teniendo delante al campeón del mundo para aguantarle y estar refugiado, por si te lo dejas en el centro, ya sabes que te limpia, te barre por... Bueno, y si te enrocas también, pero bueno. Alfil por E4, aquí decir que he jugado aquí mientras hablaba, Magnus Carlsen ha jugado alfil E4 diciéndole, sí, me va a cambiar el alfil, pero donde yo quiera, en E4. Alfil por E4 y D por E4, atacando al caballo, se ha ido a E5 y Magnus Carlsen ha capturado en E5. Y ahora el blanco comete aquí el error de su vida. Ha hecho enroque corto, regalándole al campeón del mundo una pieza. Tendría todavía esperanzas de ganarle, quizá. Seguramente no la ha visto, ¿eh? Yo le pongo un poquito de emoción al asunto. No pretendo reírme nunca de ningún jugador. Eso que quede bien claro. Pero hay que ponerle un poquito de salsita al asunto. Así que se ha enrocado y aquí Magnus Carlsen ya tranquilamente ha retirado el caballo, pues ha ganado una pieza. La partida ha seguido con alfil G5, ataca al caballo, alfil G7 llevando el alfil a la gran diagonal y dama E2. Mirad que ahora la pretensión, el plan del blanco, es eliminar al caballo de F6 que es el defensor del peón E4 y luego zampárselo con la dama. Caballo por D4 se anticipa Magnus Carlsen a su plan y ya está atacando a la dama. Las blancas han cambiado caballo por D4, pero Magnus Carlsen sencillamente. Ahora captura con la dama, la centraliza, defiende a su peón. Si ahora alfil por F6 la dama no puede capturar en E4 porque lo tiene defendido la dama, pero además si hacen el plan de atacar a la dama, las negras se van a comer el peón de C5. La ha atacado el blanco, torre a D1 y Magnus ha capturado dama por C5. Ahora alfil por C6, ahora tiene la oportunidad de comerse el peón de E4. Alfil por F6 y quizá, quizá, teniendo miedo a que Magnus Carlsen le coma este peón. Claro, habrá pensado el blanco, si me como este peón, a mí me zampan el peón de B. Pero claro, un peón central siempre suele ser mejor que un peón lateral. Y además, hay táctica. Además, aunque aquí las blancas capturen dama por E4, ese peón de B2 no se puede comer porque si no, la partida se igualaría. Ahora ya vemos que es una partida desequilibrada. Pero sí, las negras, después de que las blancas... Aquí no ha capturado el blanco. Aquí lo que ha hecho el blanco, en vez de comerse ese peón, ha hecho torre de E2, defendiendo el peón de B2 y pensando, bueno, lo defiendo y luego me como el de E4. Pero es que, como os digo, tranquilamente se podía haber comido ya dama por E4. Y no se puede comer este peón porque es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entra la dama en B7. Y mirad que ahora amenaza un ataque a la torre con jaque y una amenazita más, aparte de lo que os voy a explicar. Ahora lo explico. Y además amenaza al alfil de B2. Evidentemente, si alfil A3... Bueno, si no vemos, primero, si alfil A3, viene lo que viene. Pero aquí, si enrocan, pues las blancas sencillamente se coman al alfil. Pero, si no se enrocan y dicen, protegemos al alfil con alfil A3, vendría un dama por A8. Jaque, el rey no tiene salida y después de que entreguen la dama, dama por C8 y el campeón del mundo hubiera perdido ante el elo más bajo de la historia. La mayor diferencia de elo enfrentados, aquí en este momento, estarían ganando. Dudo que Magnus Carlsen hubiera caído en esto. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? Quizá, sí, quizá, pensando que no le puede hacer una jugada de estas, cae. No sé, decírmelo en los comentarios. ¿Vale? Así que, eh... El peón ese no se lo hubiera comido seguramente Magnus Carlsen y se podía capturar en E4. Pero las blancas han hecho torre de dos. Han dicho, protegemos a ese peón que no entre el campeón del mundo aquí, que tenemos aquí mal plan. Pero ya habéis visto que no. Las negras se han enrocado y aquí, otra vez lo mejor, aunque no le soluciona nada ahora a las blancas, es dama por E4, zampándose un peoncito. Pero las blancas ni se lo comen ni doblan las torres. Quizá pensando, bueno, estratégicamente me han dicho que doblar las torres en la columna es lo mejor del mundo. sí, pero primero la táctica si no hay peligros de mate, por ejemplo, primero hay que observar los temas tácticos para no ir perdiendo material. Y el blanco aquí podría, como digo, comerse ese peoncillo que solo es un peón, pero es un peón. Las negras han jugado E3 y torre de cinco ha jugado el blanco atacando a la dama. Aquí hay una intermedia E por F2 jaque, dama por F2 y Magnus Carlsen cambia también. Dama por F2, rey por F2 cambiando las damas. De momento las blancas van jugando con el campeón del mundo que seguramente es su meta. Han dicho, yo he venido aquí a jugar y cuantas más jugadas aguante mejor. Llevo 22 jugadas. 22 jugadas, un 2.000, un 2.000, no, un 1.100 punto elo, o sea, 1.157 para ser preciso. O sea que ya está bien, ¿no? En la otra partida que os traía de la mayor diferencia de elo resulta que en 11 jugadas creo recordar que perdía el jugador de menor diferencia. Este, que aún es un elo más bajo, está aguantando y sigue jugando. No se rinde, por supuesto, ¿para qué? Ese, atacando a la torre, la torre se ha ido a d7 atacando al peón y Magnus Carlsen coloca la torre para cambiárselo todo al blanco. Aquí, evidentemente, ahora no se puede comer el peón de d7 si no la torre de d1 está muerta, así que el blanco dice, bueno, le como todas las piezas al campeón del mundo, le como una torre, torre por d8, torre por d8, le como otra torre, torre por d8 y al fil por d8. y el jugador este que acaba de empezar puede decirle que le ha, puede decirlo en la calle, puede decirlo en voz alta, que le ha eliminado todas las piezas al campeón del mundo, que solo le ha quedado un al fil y ya va por el movimiento número 25. Ha seguido rey f3, f5, g4, rey f7, g por f5, g por f5 y Magnus Carlsen hace aquí dos poderosos peones que increíblemente van a coronar seguramente porque eso es imposible de pararlo, además están apoyados por un rey y un al fil, pero el jugador blanco ha seguido jugando, ha hecho rey f4, rey f6, h3, e5, jaque, el rey, mirad ahora el plan del blanco, ha dicho, bueno, pues lo que voy a hacer es meterme por la columna y voy a comerme este peón y luego voy a coronar el mío, eso ya es fácil, así que e4 ha hecho Magnus Carlsen, rey h4, podía haber seguido rey f4, pero tampoco, tampoco puede bloquear esos peones porque viene al fil c7 y mirad que tiene que retroceder siempre para atrás, no vayáis a retroceder para adelante ni subir para abajo, así que aquí el jugador blanco ha hecho rey h4 con su plan al fil c7, rey h5, cuidado que se come el peón, se lo come y luego corona el peón blanco, pero e3 ha venido de Magnus Carlsen, h4, e2, el rey ha seguido a h6, e1 y dama, rey por h7, cuidado que ese peón corona, aquí Magnus Carlsen ha jugado rey, rey no, dama, e7, jaque al rey y vemos que después de rey g8, dama g7, mate y estamos en el movimiento número 37, pues para un bajo nivel de este de este elo, pues está muy bien, ¿no? ¿qué pensáis vosotros? Está muy bien haber jugado y haber resistido ahí al campeón del mundo, haberle comido todas las piezas, pues mucho, espero que os haya entretenido la partida, que os haya gustado, si ha sido así, darle me gusta, dejarme un comentario en la caja, aunque sea, riéndonos de mí, porque yo cometo muchos fallos, también, y aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar, un gran saludo para todos, amigos.